Con mi equipo en el barrio, siempre estoy generando Lo pensamos y ganamos, siempre andamos volando Con mi equipo en el barrio, siempre estoy generando Lo pensamos y ganamos, siempre andamos volando Uno, dos, uno, tres, que me suena la bocina Tanto morro en la cuenta y no lo topan en su esquina La calma y cambien puesta para llegar a la cima Real con lo real, esa es la frase de la vida Que tiene tantos morritos, son bien paletas Se la pongo a frente y hasta le tiemblan las piernas Pues si perro no ladre, si nada aguanta en la verga Ahora me miran pesados y balazos en la mema Quiero salir del guero, ya no me bajo del vuelo Voy por todo lo que quiero, homie si te soy sincero Juego en la liga, me importa la cima, no bajo nivel Siempre bien arriba, firme con toda la pandilla No bajo bandera, siempre da de veras representando la nueva era Desde niño aprendí cómo se hace sin tanto dinero Tengo mucha clase conmigo, no lo intentes, no tienes chance Si quieres tener mi estilo, yo te doy la clase Para esto no existe la receta, me mantengo real Nunca feca enfocado en mis letras, mi objetivo es la meta Y ahora estoy que no me apago, mejoré mi flow Y este porte que me cargo, dejé de hablar Si no lo has logrado, vine a cumplir misión, eso está claro Listo para lo que tope 24-7 en el bloque Fumo de la verde, saca el toque, nadie puede con este porte Nadie puede con este porte Con mi equipo en el barrio Siempre estoy generando Lo pensamos y ganamos Siempre andamos volando Con mi equipo en el barrio Siempre estoy generando Lo pensamos y ganamos Siempre andamos volando Ey, uh, uh Tu originalcita es la verga, perro Yeah, es el Sonic, bro Desmic 5 Uh, Desly Fresh Pew, pew positiv Vol Tengo branch Tengo bottom